Colega también y compañera en Diputados TV, periodista, feminista. Bueno, ¿qué expectativas tenés, Mariana, para el debate que se va a desarrollar en este foro euro-latinoamericano de La Mujer el día de hoy? Bueno, espero que sea muy interesante. De mi parte, quiero aportar la mirada más regional. ¿Qué pasa en Latinoamérica más allá de la Argentina? Nosotras hemos marcado una línea, somos faro para la región en términos de avances en derechos sexuales y reproductivos, pero hay profundas desigualdades. Hay países como El Salvador, donde el aborto está completamente criminalizado, en Nicaragua, en República Dominicana, en Haití y en Honduras. Y nos encontramos con situaciones en las cuales se vulneran cotidianamente los derechos humanos de las mujeres, incluso aquellas que sufren emergencias obstétricas son perseguidas por el Estado. En El Salvador lo conozco bien, acabo de terminar un documental que justamente se va a estrenar acá en el CCK el 21 de octubre, de cuerpos juzgados que aborda las consecuencias de la criminalización del aborto en El Salvador y lo que eso genera que deriva en condenas de 30 a 40 años de prisión. Entonces me parece importante en este foro también poner en juego lo que está pasando en los diferentes países. Han habido avances, lo vemos en Colombia, con un fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hace pocas semanas, en México el año pasado, lo que sucedió en Argentina, pero también vemos la presión de los sectores más conservadores de las derechas que pretenden obstaculizar el acceso a derechos y retroceder. Entonces me parece, vemos esta desigualdad en países como en Perú, como en Guatemala, como en otros de la región, en Brasil mismo, donde por ejemplo el misoprostol no se puede acceder, las mujeres no pueden acceder al misoprostol. Me parece que es importante poner en palabras no solo las buenas noticias, sino también la preocupación que sentimos quienes militamos por los derechos de las mujeres y las disidencias, cuando vemos estas alianzas transversales también de las derechas más conservadoras. Comparativamente, bueno, vos mencionabas ejemplos de otros países, ¿cómo ves a la Argentina con respecto al acceso a la salud sexual y reproductiva? Y bueno, Argentina tenemos muy buenas leyes, muy buena legislación, sabemos que las leyes no garantizan el acceso y entonces, por ejemplo, desde colectivos LGBT denuncian que las personas trans no están pudiendo acceder a tratamientos en todo el país, como establece la ley de identidad de género, vemos también que el acceso al aborto legal tampoco es de forma igualitaria en todo el país, entonces me parece que es importante mostrar el marco normativo, pero es en cada provincia y en cada municipio donde el poder político local debe garantizar el cumplimiento de las leyes. Muchísimas gracias, Elena. Un placer. Bueno, escuchábamos a...